bueno para este vídeo me cogió el micro no bueno pero el que se oye bien porque vamos a hablar de un tema periagudo está entrenando y me llegó una notificación de youtube de alguien que puso un comentario en un vídeo antiguo que dice lo voy a leer critica al crossfit que es lo que últimamente le dio empujón a fama popularidad que necesitaba la halterofilia me meto dentro del vídeo la verdad es un vídeo hace un montón y hay bastantes comentarios una pena que critiques el crossfit muchos de nosotros practicamos buscamos vídeos no sé qué tal y vamos también mirando tus vídeos hasta que criticaste al crossfit nosotros hacemos crossfit no sé qué estamos aprendiendo porque en crossfit hacen todo lo opuesto a lo que se debe hacer en altro filial el vídeo habla de la posición de inicio e más o menos es otro comentario ibas también puntos subversivos que mal que criticas vale en este vídeo este era refería al crossfit en este vídeo quiero aclarar el por qué critico al crossfit y altrofilia o sea y al powerlifting realmente este vídeo no debería de hacerlo no tendría sentido hacerlo porque cualquier persona con dos dedos de frente entiende que no es una crítica real vale es una crítica bastante desde el humor y desde la amistad por qué digo esto voy a empezar primero hablando del crossfit y luego vamos a hablar del powerlifting porque al final tampoco quiero mezclar cada cosa a cada deporte o disciplina deportiva actividad física como lo queráis llamar lo critico por una cosa concreta y no quiero que se mezclen en el caso del crossfit realmente es absurdo pensar que lo critico de forma seria y que me meto con el crossfit en sí tenemos que analizar varios puntos clave el primero obviamente que la alterofilia le debe mucho al crossfit hay que entender que tampoco le debe devoción al crossfit el crossfit ha ayudado y también ha perjudicado en ciertas formas el material que se hace ahora es mucho peor debido al crossfit está mucho más masificado y se empeoran mucho las calidades y tendemos a tirar lo barato y a lo global cuando antes hacía su alterofilia es muy común ver club de alterofilia con muchísimos años y material el eco salter de primera calidad ahora tienes material para practicar en cualquier sitio pero bastante malo entonces eso es un punto en contra es bueno porque por lo menos tenemos sitios para practicar siguiente punto claro muchísima gente hace alterofilia a raíz del crossfit muchos hacen alterofilia empezando por crossfit de hecho nosotros los que nos dedicamos de alguna forma a la alterofilia debemos dar gracias en parte al crossfit ya que la mayoría del trabajo que sale relacionado con la alterofilia es de alguna forma relacionado o vinculado al crossfit ya puede ser dar clases en boxes a la alterofilia gente que hace crossfit y quiere hacer alterofilia gente que hace crossfit y quiere mejorar alterofilia al final los clientes y lo que es el mercado está muy cerca del crossfit por eso tampoco voy a criticar realmente el crossfit bueno seguimos he tenido problemas técnicos con la cámara creo que ya está solucionado o sea que si veis un corte raro no nos extrañe está hablando de la gente de la gente que que pone estos comentarios diciendo que por qué critico y que mal y demás estaba comentando que la gente está generalmente no son ni competidores ni gente de un nivel medio alto de crossfit porque porque esta gente entiende perfectamente el por qué hago estos comentarios intuyo que la gente que se ofende de los comentarios no entiende el tono en el que van son gente que acaba de iniciar el crossfit de alguien que lo está criticando y dice oye tú acabo de entrar en esta secta de puta madre y tú me estás criticando eres que mal no sé qué yo quería aprender yo se sienten decepcionados al final entiendo porque piensan que es un ataque hacia ellos y realmente no siempre yo entreno en boxes de crossfit tengo amigos en gente en boxes de crossfit que entrena que da clases que es propietario de uno y yo qué sé si alguna de esas se te ofendió yo pensaba que lo entendían todo nunca ha ido a mal en ningún momento pero vamos que conozco a gente que compite en crossfit a bastante nivel y entienden perfectamente estos comentarios a lo mejor alguno se ofende pero raro es porque entienden perfectamente el tono en el que lo estoy haciendo y el por qué lo digo cuáles son los las cosas que críticos principalmente vamos al grueso del asunto siempre va relacionado con la técnica y son lógicos esas críticas la verdad es que sí o sea tenemos que entender que en el crossfit se hace al trofilia por llamarlo alguna forma lo que se hace principalmente son los movimientos de trofilia pero enfocados de una forma diferente enfocados a lo que es una mayor capacidad de meter repeticiones en un tiempo determinado y tenemos que entender que la trofilia el movimiento en sí estaba pensado para meter la mayor cantidad de peso en un único movimiento por lo que ellos no van a necesitar ni van a tener que adoptar esa misma técnica que utilizamos en trofilia para maximizar el peso de la barra en un único intento para hacer 30 60 repeticiones con un peso que probablemente sea el 40 o incluso menos el porcentaje de su 1rm obviamente yo mismo cuando he hecho crossfit alguna vez no he hecho la técnica que hago en alterofilia para hacer repeticiones porque porque no tiene sentido son cosas totalmente diferentes por eso cuando suelta alguna pollita la suelto en ese sentido en él no me hagáis caso porque lo vuestro no va así enfocado no lo hago en él vosotros no tenéis ni puta idea callaros ya vale luego hay que ver que hay gente que hace crossfit y luego cuando va a hacer alterofilia y va a hacer un levantamiento rm lo hace jodidamente mal esa gente pues encima algunos son dueños de boxes apague vámonos pero vamos que por lo menos por el interés y haz las cosas bien luego hay mucha otra gente que lo hace mal lo está aprendiendo y le pone muchísimo interés y da gusto trabajar con ellos o sea están los dos extremos ahora enfócalo diferente vas a hacer un rp hazlo bien haz técnica de alterofilia vas a hacer repes hazlo mal no pasa nada haz técnica de crossfit mal hablando de alterofilia no hablando de crossfit el problema es cuando en reacción con la alterofilia yo digo que algo un crossfitter lo hace mal y se ofende porque realmente lo está haciendo mal hablando de alterofilia pero lo hace para meter repeticiones lo hace con un objetivo claro y yo ese objetivo lo respeto e incluso lo comparto porque yo lo he hecho luego el siguiente punto que ya lo critico vez en cuando pero no tanto es el crossfit en sí el crossfit en sí y esto va a ir relacionado con el powerlifting como disciplina deportiva como actividad física es en el caso el crossfit y luego ya pasamos al powerlifting principalmente en la forma en la que la gente enfoca el crossfit el crossfit competitivo a mí me encanta y lo respeto y si algún día hiciese crossfit haría ese tipo de crossfit es un tipo de actividad digamos porque no es un deporte arreglado tampoco el que tú te preparas en tu box en tu gimnasio para ir a una competición y hacer lo que te pidan de la mejor forma o el máximo número de veces cuando es por repeticiones o el menor tiempo posible cuando es por tiempo eso es el crossfit yo me preparo haciendo mis cosas y yo voy a hacerlo lo mejor posible cuál es el problema de esto en la base de la actividad es el lo desconocido cuando te preparas para lo desconocido tienes que abarcar tantas cosas que es imposible hacerlo todo bien entonces yo entiendo que el growth y competitivo se relaciona mucho con el dicho que todos conocemos de el que mucho abarca poco aprieta por eso a la hora de hacer halterofilia un crossfit aunque lo haga de puta madre y muchos lo hacen mejor que yo nunca lo hace como un halterófilo aunque hablemos de gimnasio de gimnásticos un profil te lo haga súper bien pero nunca lo va a hacer como un gimnasta aunque cuando hablamos de cardio un crossfiter va a ir súper bien pero nunca va a ir como un triatleta en ese sentido el crossfit es una cosa intermedia que está en el limbo del sé hacerlo todo pero no hago nada bien y yo si fuese crossfit lo admitiría porque lo suyo igual que yo como halterófilo doy pena cuando me ponga a correr los crossfit lo hacen todo bien pero no hacen nada muy bien y eso es algo respetable yo el día cada crossfit si me pongo a hacer lo que me apetece lo asumiré y lo haré encantado luego la segunda crítica viene a cómo enfocamos el crossfit en los diferentes sitios el crossfit competitivo me encanta pero lo hacen cuatro que es lo que pasa que la gente en los box son 40 y los 40 quieren hacer el crossfit competitivo no amigo el crossfit competitivo es una cosa pero no hasta que no llevas varios años entrenando y dedicándote a eso porque tienes el foco puesto en conseguirlo no debes enfocar el crossfit como ésta del crossfit competitivo estás haciendo una actividad recreativa que tiene que ir enfocada a mejorar la salud a tener la capacidad de hacer cualquier cosa de la mejor forma posible pero no de morir como muere mucha gente haciendo las cosas mal sin saber hacerlas para bajarle tres segundos a un word que han escalado si parte de la base de que no sabes hacer las cosas y que no puedes hacerlo todo bien aprende a hacerlo y luego ya lo mejoras no puedes mejorar algo que lo estás haciendo ya de por sí reducido porque es absurdo o sea lo único que estás haciendo es el entecer tu progreso y lastrarte a largo plazo pero bueno eso vosotros como veáis yo eso es lo que critico por mi parte y pasando al powerlifting como criticando como deporte voy a empezar voy a hacer como rollo montaña he criticado primero a la gente de crossfit luego al deporte crossfit lo paso al deporte por lifting y luego la gente por un lifting así acabó en plan fuerte cuando me meto con el powerlifting me meto con ellos por su culpa porque ellos mismos son los que hacen del powerlifting un deporte que no es tan serio como podría serlo el powerlifting si lo entendemos como deporte podemos verlo podemos ver movimientos de powerlifting en los deportes paralímpicos cuando hablamos de alterofilia lo que vemos es un press banca hostia no sé si es una araña o qué pero es cortísimo cuando hablamos de alterofilia vemos un press banca reglado un ejercicio el que levante más peso gana powerlifting vale o sea bueno alterofilia pero es un movimiento por list de puta madre lo respeto si cuando tú me hablase de powerlifting me dijeses que siempre todas las competiciones son igual digo más el orden press banca peso muerto y sentadilla creo que no va así creo que va al revés pero o sentadilla premanga y peso muerto creo en la que todas las competiciones se basan en ver quién levanta más en la suma de esos movimientos como el alterofilia todas las competiciones son arrancadas dos tiempos y gana el que más levante a pesar de que en algunas competiciones se den premios por preparado por separado como son los mundiales y los europeos y demás y en olímpicos sólo se dé al total olímpico partimos de la base de que siempre las competiciones siguen ese orden si el político fuese así chapo igual sería hasta deporte olímpico cuál es el problema que de repente te ves una competición de política de press banca repeticiones de sentadilla repeticiones luego una que sólo de peso muerto porque a lo mejor no tienen rack para hacer sentadilla luego otra que a lo mejor es de sentadilla y peso muerto pero no hay banco para hacer press banca y ya partimos nos encontramos 200.000 competiciones cada una de su padre y su madre organizadas por el que le da la gana en el que las reglas son totalmente diferentes y no se basan en los mismos principios del powerlifting de ver quién levanta más en sentadilla press banca y peso muerto ahí es donde el powerlifting pierde fuerza como deporte y hace que yo pues lo empieza a ver como un cachondeo luego sumamos al tema de que por lo menos en españa no sé cómo están otros países cada uno hace la asociación que le sale del y se monta su competición su campeonato de españa sus opens uno sé qué no amigo hacer una federación y hacerle un deporte serio y tenéis que luchar todos por conseguir eso no que me cuenten ahora que un tío compiten no sé qué asociación federación no sé qué es porque no hacen controles de dopaje y que luego ese tío está baneado en otra en otra historia de estas porque ha competido ahí o sea a mí eso me parece salsa rosa no me parece un deporte hay a cada uno que entre a valorar las cosas como le parezca oportuno y yo del mismo modo vamos a pasar ya ahora a la gente del mismo modo que he dicho que con crossfitters conozco a crossfitters muy buenos y los admiro entrenado con ellos y me parece de puta madre lo que hacen con los powerlisters igual yo conozco a powerlisters buenos y no tan buenos pero súper majo que entrenan duro que veo cómo se deja la piel cada entreno y que coño da gusto verlos entrenar incluso muchos de ellos cuando yo les he comentado esta misma percepción mía sobre el deporte dicen ya tío es que eso es una mierda porque por culpa de eso al final hay 200 mil historias y no es nada serio luego no sabes dónde competir si uno te clasifica si otro no si este el año pasado a buenos y ahora ha bajado de nivel hasta la misma gente del powerlifting con los que he tenido la posibilidad de hablar me han dicho eso y no estamos hablando del equipado ya yo hablo ya del político en general porque luego eso de que unas cosas valgan en un sitio otras no como si hacemos al trofila con con straps y luego otros que competimos de hannes nats por lo que hace un cloco con el power weekend pero bueno él lo hace para sacar pasta no hace nada serio tampoco lo hace una exhibición entre amigos hay que entenderlo así luego el powerlifting quiere hacer eso y encima que sea serio no sé qué pretenden pero bueno la gente lo mismo la misma gente lo entiende yo admiro y me flipa el trabajo que hace gente que entrena bien luego están los cuatro que no lo entienden tampoco son buenos o sea siempre siempre son lo mismo los top lo entienden los que no entienden nada y piensan que todo lo crítico a mala que no se tendrán complejo de que no pueden hacer halterofilia y le gustaría pero son más tiesos que una piedra y no pueden hacer ni una sentadilla abajo o que yo que sé aunque les gusta el publicio a lo mejor de verdad porque les ha calado bien los pobres plos y les mola el asunto pero que cuando yo digo alguna historia de esas en vez de entender el por qué lo digo cuando yo digo el public tienes para diezos pues claro que es para diezos porque hay muchísima gente que me ha dicho a mí me hubiera que hacer halterofilia pero es que creo que no puedo es que es muy difícil powerlifting en no sé en un mes ya sé hacerlo al terfile a lo mejor en un año todavía lo hacen mal entonces yo entiendo que el public tiene ese sentido mucho más fácil yo mismo hacía powerlifting antes pero no hay que ofenderse por eso o sea se asume y ya está tampoco quiero que quede como es que como la halterofilia la pintas como el deporte superior todos los demás somos inferiores y tenemos que asumirlos no pero hablando de deportes de fuerza pues sí que tenemos que entender que la halterofilia es un deporte en el que requiere mucha potencia mucha fuerza en un momento corto de tiempo y mucha movilidad y no hay muchos deportes que así sean ahora si por ejemplo me hablas de la gimnasia por la gimnasia también me parece que está en esa altura que está en el top que luego hayan otros deportes pues a lo mejor los lanzamientos igual que hay uno yo entiendo que dentro del atletismo hayan unos lanzamientos está jabalina disco peso no sé qué pues hay algunos ya más complejos que otros y dentro de eso el que haga el lanzamiento más fácil pues tenga que decir ya tío es que el estudio más difícil pero bueno yo soy bueno en lo mío no pasa nada nos respetamos pero entendemos cuando algo es más complejo y cuando algo se lo ocurra más a mí la gimnasia artística por ejemplo me parece una locura y no por eso digo tíos desprestigia la halterofilia pues no son cosas diferentes y el public tiene la halterofilia igual me estoy helando que final el tema es eso que la gente no no se enfade y entienda el por qué digo las cosas si tú llevas tres años entrenando haces powerlifting porque no tienen material y porque prefieres eso y escucha geocritico eso no te lo tomes a mal yo empecé así yo cuando empecé no sabía hacer halterofilia no tenía movilidad no tenía sitio donde entrenar y empecé haciendo powerlifting cuando pude encontrar un sitio entrenar o se me hincharon los huevos y dije pues hago halterofilia aunque sea con una barra rígida y unos discos que no puedo tirar el suelo pues ya empecé a hacer eso pero yo al principio era el típico que hacía halterofilia o sea que hacía powerlifting y decía tío yo quiero hacer halterofilia pero no puedo entonces pues mejor luchar por lo que quieres que criticar y conformarte con lo que tienes y bueno no digo que sean todos los casos pero pero es que no sé parece que está lleno entendido el mundo últimamente y bueno ese era el tema tampoco quería saque un vídeo largo de cojones pero pero como nunca he hecho ningún vídeo así digo pues voy a soltarlo todo y así que la gente antes de poner el comentario absurdo de que mal que criticas con lo bien que estabas quedando que vea por qué critico y si realmente es una crítica con la base de humor o estoy soltando las no voy a criticar abiertamente y a malas en un vídeo porque lo vi vosotros y vosotros sois los que lo puntuáis y a quienes intento ayudar si no para eso no lo hago para criticar lo malo que digo con mis amigos no lo pongo en youtube lo pongo a posta que se note no suelto una pollita o sea tenéis que entender eso y yo que sé la gente pues que tenga un poquito más de humor y que fluya que no estén tan amargados que al final la quitos intentamos ayudar en lo que podamos y si todo no lo tomamos a mal pues no quiero saber cómo será la vida de esas personas pero vamos yo nos querría tener cerca espero que el vídeo haya estado dentro de lo largo entretenido y nada próximamente seguiremos haciendo vídeos de técnica y demás a ver si me molaría hacer uno hablando de estos cierres que los pies de tiempo y van bastante guay si os gusta pues lo hago bueno eso que espero que nos vemos todos por culo siempre me enrollo siempre me enrollo